y yo cambio al minecracker, que esto es muy estresante, estresante solo coño es un juego de terror tío, que le vamos a hacer, un juego que está en tensión, de muchas persecuciones, ya está, aquí en la esto, así, joder, soy tonto tío, madre mía, hostia tu, que tiene ahora, que le pasa a la abuela tío, ay Dios mío la abuela, 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 me ha pasado a la abuela, no, no abras, coge eso, al rollo de abuela, coño, joder, que se oye ahora tío, sigue la abuela, no, están aquí fuera, creo, más evangelios de esto, no voy a leerlo tío, no voy a leerlo porque es una puta paranoia tío, los evangelios esos tío, abuela, cálmate abuela, cálmate, ese niño, ese niño es de mentira hija, a que es de mentira, madre mía, a ver, este se ha abierto la pinta tío, le estás pidiendo a la abuela, a gritos, que coja un machete y te mate, que va hombre, que va, y yo que me me está dejando ciego aquí, que coño, esto estaba abierto antes, no, joder, hay un campo ahí, me voy a meter para allá, como que no quiere la cosa, tú te quedas ahí tranquilo amigo, me voy a meter aquí, tenías vestido, joder, yo no veo un pijote ahora tío, me están siguiendo, he vuelto, he vuelto a la zona del tío este, ¿en serio? ¿en serio? macho, eh, ¿cómo cojones quiere que me mueva por la hierba esta si no veo nada? ah, mira han ido a buscarme, pues bueno, pues yo entro por aquí y esto lo demás, el tío está tranquilo, seis más de mis hijos, aunque sin relación sanguínea fueron víctimas del cuchillo de esta mañana, lloré durante toda la matanza de los míos le corté a marcos el cuello tan profundamente que llegué hasta la columna, pero aún así seguía retorciéndose en la pira, y papá sonrió y cantó que nos reuniríamos en el río todas las voces en la puerta del templo se unieron en un coro, solo faltaba una voz aunque era una ausencia notable, Dios ya debería haber contestado a estas alturas Dios, por favor, danos una respuesta, ya sea con palabras o con acciones cumple la promesa de tu profeta hemos hecho infinidad de sacrificios, la sangre ha bañado la tierra y el humo ha cubierto el cielo ¿acaso este silencio eterno es un mensaje en sí mismo? ¿acaso nadie quiere a Dios como yo lo quiero, con la misma frecuencia? ¿qué cojones, tío? pues nada, sigue matando a niños lo típico, ¿no? en este... en este pueblo, ¿no? será tradición de aquí matar niños, será tradición, ya está no pasa nada me vengo a uno de frente ah, sí, sí, mira, me puedo guiar con esto ahí hay uno corre, coño ¿te vas a cansar ahora, en serio? ¿ahora que he encontrado la salida? ¿te vas a cansar? guardando, ¿vale? me parece estupendo parece muy bien que guardes ahora, pero ¿por qué te cansas, tío? es que te cansas ahora que he encontrado la salida, en serio es que... es que eres tonto o no lo siente eres tonto o no lo siente, amigo es que eres tonto, eres tonto eres tonto, tío eres tonto, macho cierra, coño, cierra pero cierra, cojones, cierra la puta puerta que peta el mando, tío, que peta el mando que peta el mando, tío mira, así, así por lo menos así por lo menos podemos tirar tranquilamente así que se resetea la zona a ver, tiramos por aquí coño, ¿qué cojones? se ha caído, tío falta una manivela vale no se puede, no se puede pasar no se puede no se puede ¿qué? ¿qué? no, 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 no veo, 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 no veo una mierda no veo una mierda, chavales me he reventado me he reventado la caída no, pero no te cierres tú dentro, desgraciado y este que hace ahí ay, dios mío ay, dios mío ay, dios mío vamos a buscarla a ver si la encontramos mira, aquí parece que a ver ah, aquí está, mira aquí está anda que easy, ¿no? pensaba que pensaba que que iba a estar más escondido, ¿sabes? hay personas de cierre o que hace frío ah, sí, así, 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 tío vale vamos a darle así cuidado porque esta gente le puede fiar y tanto que no te puede fiar me cago en todo, tío la gente, tío que pesados son, coño cojones me voy a reventar, tío pero es que no puedo otra cosa ¿cómo que sin batería? si lo tengo enchufado me cago en tu padre no estoy me cago en mi puta cara, tío me cago en mi puta cara, tío ¿dónde coño estás? estoy más nervioso que un vuelvo de excursión a una fábrica de pescanado está bien así el volumen joder, macho puta mierda de batería cojones pila de archino esta me imagino que será aquí todo aquí, sí ¿puedo entrar aquí? vale ¿qué? ¿están siguiendo? ¡no! ¡no! pero me cago en la puta déjame en paz, coño ¿pero corre? ¿por qué no corre? no me corre el personaje, tío no me corre el personaje, tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? cúrate, cúrate, cúrate cúrate, cúrate había un río afuera que el desgraciado no corre, tío es que el desgraciado vamos te hace falta entrenamiento, amigo porque es que te cansa más ligero que corres dos segundos y te cansa joder es impresionante, vamos anda, que vaya bañito me estoy pegando aquí en este agua tan limpia ¿eh? por favor entrenar no sirve para no, ¿no? ¿y tú por qué has perdido entonces lo que has perdido, cabrón? o deja tarde de andar bueno, que comes menos que vamos, pero que te va a la olla con la comida, hermano ¿qué? ¡no! ¡no! por Dios no me jodas ahora no me hagas esto ahora, tío ¿de cojones voy aquí? venga, amiga hola, hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿qué hago? ¿qué hago, tío? madre mía ¿qué hago, tío? me voy a coger por aquí a ver si la esquivo algo, tío la tonta del del pico, tío me voy a ir a un baño ¿puedo esconder aquí? ah, sí, sí me puedo esconder me puedo esconder sí, sí, sí bueno, para cuando venga pero para cuando venga ¿para qué? ¿dónde? pues ya está, tío yo 7 5 6 6 8 7 6 8 ¡Ven 10 9 10 Me cago en mi puta madre Entra ahí, gracioso, entra ahí Joder, que susto me ha dado Hermana Hija de puta Hija de perra ¿Tú no tienes pila o qué? Joder, vaya inútil Chuma Chuma de la que tiene aquí Qué rico, madre mía Qué desperdicio de vacas, tío Joder Qué desperdicio de vacas, tío Eh, está grabando Lo que tú sabes Es qué marca es esa Que la metes en el agua y sigue funcionando Pues será una acuática, ¿no? No sé Qué asco, chiquillo Vamos a ver qué hemos grabado Forma de abrir Esa verja, ha dicho, ¿no? Ah, porque hay una verja ahí Qué rico, niño Qué rico Madre mía Nada por aquí No Y esto Bueno Antes voy a pillar la bendita Vamos a tirar esto Venga A ver qué pasa Coger Ah, vale, el gancho Vale Qué Aquí no Me cago en todo, tío Joder No me deja respirar un segundo, ¿eh? Marta, mi favorita Mi cachorrita Mi ángel Vengador Vale ha traicionado a la puerta del templo Ha traicionado a Dios Me ha traicionado a mí Visualiza a fondo Todo lo que odias Y usa esa ira para castigar con crudeza A esa escoria apóstata Vale de sufrir y suplicar un perdón Que tú lo negarás Vale de morir en la oscuridad Lejos del amor de Dios Todos los que se hagan unido a Val Han de suplicar una piedad Que no formará parte de tu corazón Deja la misericordia para Dios Tú has de sentir únicamente ira Papá te quiere Dios te perdona No No sé muy bien Lo que hay que hacer, la verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Llega el camino que lleva A la mina Al otro lado del gallinero Vale No se puede abrir la puerta esa Bueno, la verja Dicho Que verja se refiere Voy a tener que volver Por donde la La loca Esta del pico Tiene toda la pinta Pufo 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 Ah, que es por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, por Dios Que es por aquí Sube, sube ¿Cómo va esto, tío? ¿Cómo se sube esto, tío? No puede ser No puede ser, tío No puede ser, tío ¿Cómo se sube eso, tío? No se sube No se podía subir, tío ¿Qué coño? Ah, coño ¿Qué es con esto? Me cago en la puta Dale ahí, dale, chiquillo Dale, dale, dale Dale ahí, chiquillo Dale, dale, dale Mira que brilla, eh Mira que brilla, eh Pero, pero Entra, desgraciado Ahora, tío No me lo crees No me lo crees No me lo crees Hostia, que Joder Madre mía La pesada Del pico, tío Madre mía Voy a tener pesadillas Vale, ya estamos en la mina, eh, chavales Ya estamos en la mina Ya estamos en la mina Checo, ¿qué me he pinchado, tío? Putos cactus, tío Vamos, el enemigo más chungo de este juego Son los cactus, tío Joder, tío Me cago en los putos cactus, tío Vale, otra notita por aquí Queridísima Marte Mi favorita, mi confinante Mi íntima compañera Desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda de este viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas Bañan tus mejillas Crees que pecas al asesinar Pero escúchame Puesto que te lo digo De todos los modos que sé Tan solo pecarías Si detuvieses tu mano Si no cadenas a un perro rabioso ¿Acaso no serías culpable Si luego ataca a unos niños? Si no aplastas La araña de la cuna De tu hijo No serías culpable Si es venenosa y le pica Si es un incendio Y no haces nada No serías culpable Por cada inocente Que se quemase en él En todos esos casos La pereza te convertiría En una asesina No moverías ni un dedo Pero serías una asesina Terrible a los ojos de Dios Tu pereza será la culpable Si por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad De derrotar al enemigo O de detener a un asesino O a un violador Porque el enemigo está rabioso Es venenoso Y tiene un hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón Porque no estás pecando La puerta del templo Te necesita Sepas que te quiero Que Dios te quiere No Madre mía Como le lavan Como le lavan Aquí el cerebro a la gente Como manipulan Madre mía Esto que es No se abre ¿Es por arriba? Sí ¿Qué cojones? Espera Espera Esto es antes Antes de que encontré Seguro 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 Estoy todavía aquí Derecho 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 Izquierda Izquierda Venga Izquierda Cerrado ¿Qué le gusta A este tío Mover cosas Para nada Para nada Tío Cerrado Pues para adelante O para adelante Es decir Black Ha sido Muy generoso ¿Cómo? Vale Vale Bueno Puedo jugar a la derecha A la derecha A la derecha Cerrado ¿Veis? Que polla Tío Cabo de la puta Joder Macho Su puta madre No me gustó A mí la zaquilla No me gustó La zaquilla Me cago en todo Joder ¿Qué cojones? ¿Cómo? Necesitas la transparencia ¿La transparencia? Pero me hace falta algo Poner ahí algo ¿Eh? Se falta algún Algún papelillo Algo así Para Para reflejarlo ahí ¿No? Así vamos a A encontrar mucho ¿Eh? Puf Así vamos a encontrarlo Todo Vamos Madre mía ¿Dónde cojones estoy Tío? Eh Pues mira Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Chavales A oscuro Lo hemos encontrado ¿Me va a dejar pasar? ¿O qué? Vale Ok A ver Vale La coloco Y ahora Empújalo No A ver Ahora sí Vale Ahora sí ¿No? Imperdonable Y ya está Yo me esperaba Que pasara algo Eh Oh vale Vale Se ha desbloqueado La puerta Esa Que coño Por este coño Esto no se abre Viene algo por ahí ¿Por qué tú buscas las pilas? No hay pilas Por ningún lado Tío Están abriendo las zaquillas Están Comunicándose Entre ellas Que hostia Se ha fumado Se ha metido Setas alucinógenas Mira, mira, mira Mira un mogarti Mira un mogarti Madre mía Se ha fumado Un cacho De porro Chiquillo Madre No veo Tiro la cámara Sí, ¿no? Me tapo y lloro Yo que te ha fumado Tío Pero me cago en tu puta madre En bicicleta Hijo de perra ¿Qué coño? Con el puto screamer Coño Joder ¿En serio? Hostia Cierto Vale Que lo que nos indican Que es por ahí ¿No? Me parece Me parece No sé No sé yo Me parece a mí Vale Ok Bueno chale Pues vamos a pasar ya A la parte esta ¿Qué cojones? Es que no sé No veo Ya no veo nada Tío Ya me he quedado otra vez Sin pilas Tío Me cago en todo ¿Qué? ¿Qué pesados Los tentáculos Estos ¿Qué y esto? Ahora porque estoy en una cueva Madre mía Se le está yendo la puta olla ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué he grabado? A las minas A las minas Vale A las minas han llevado a Minna La mina Sí, sí La mina Bueno El camino de la mina ¿No? Hay un Un puentecillo ahí Para la vagoneta ¿No? ¿O qué? Sí Muchísimas gracias Eh Esna 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 Muchísimas gracias Por ese follow Vale Despacio 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 ¿Pero cómo está el palo? Coño Despacio 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 A tomar por culo Era un torpe Ahí Venga Al otro palito Ahí Al otro palito No le gusta Al otro palito No le gusta Vamos a ver ¿Te subes al palito? ¿Cómo va el tema? Ahora sí Y antes no, tío ¿A ti qué te pasa, tío? Joder Ponos largo a este A ver Chú Pero tú el porrazo Me voy a pegar aquí Chiquísimo Me cago en todo Que está temblando Esto Hostia puta A tomar bien A tomar bien Vale Y ahora no se mata, ¿no? Venga 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 ya, hombre Venga Venga ya, tío ¿Langostas? ¿Qué coño hablan, tío? Hablan cosas súper random, tío De repente ¿Qué coño era eso? ¿Qué era ese bicho, tío? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué puto bicho era ese? ¿Tenía dos cabezas? ¿Qué coño? Toma, porra Toma, porra Anda, que la cámara se verá Queda bonita, ¿no? Ah, pues Está perfecta Está perfecta